Y de nuevo Que lindo ha sido Cristo por vosotros, sacamos Y no es mi Cristo, guardando su alma Y oraba perdido, enviandole a Dios Con sus lindas manos, que me acarició Me tocó en sus brazos, y a mí me volvió Con dulces caricias, las del salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me hace curar, conmigo él está Él me soñó siempre, por él la detenida Que dulce es mi Cristo, cuán grande es tu amor Que dulce es mi vida, conmigo en la cruz Dejas de tu gloria Venir aquí, buscando contigo Ven, nunca está ahí Y porque donde está Jesús y María Hay gozo y alegría Hoy te damos gracias Señor Porque ha sido bueno con vosotros Cristo ¡Oyelo! ¡Case! ¡Nuevo poco! ¡Para que lo siga gozando! ¡Aprávense la potencia y progresiones! ¡Aguís! ¡Oye cómo goza! Realmente nos vamos a saludar a nuestro hermano Víctor Manuel Azul Y a toda su familia Azul En Chichicazurango ¿Ve qué gozo? ¡Y qué dulce es mi Cristo! Es lo que vamos a ganar en esa noche ¡Qué dulce es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Qué dulce es mi vida! ¡Por mí en la cruz! ¡Veigas de tu gloria! Venir a venir aquí Buscando perdidos Por mí en contra de aquí ¡Qué dulce es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Eternas moradas, nos voy a preparar Hoy no habré un llanto, me amarillo Hoy siempre estaríamos, hoy bien salvados Nuevamente, alamando a Cristo Por siempre estaremos contigo Señor Esperando que cumples en nosotros tu promesa Y ahora les pregunto que esa noche ¿Quién es el que vive hermanos? Y a su nombre, a ver más fuerte y a su nombre Para que lo goce Y recuerda que el Señor se hace presente a través de su Espíritu Vamos a estar con todos, con nosotros Cuántas caricias, las he salvado Paricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Están acá para siempre, por la eternidad Que dulce es mi Cristo, cuán grande es tu amor Eternas moradas, nos voy a preparar Hoy no habré un llanto, ni amarillo Por siempre estaremos, hoy bien salvados Por siempre estaremos, hoy bien salvados Y ese grito de júbilo Al sueño le decimos, ahí si fuera Al sueño le decimos, al cansancio Ah bueno, no podemos decirle fuera, ¿verdad? Cuando cosna, pues, ¿qué se puede hacer? Porque sabemos que coja necesidades Seguramente coja chlalba, chichcuna, en cachoja Desde temprano para venir a disfrutar de esta gran fiesta Muchísimas bendiciones y vamos a seguir Seguimos Porque el Señor es genio Y hoy no con nosotros Para cantar con nosotros en esta noche Dice Dice Juan de Dios es el Señor Juan de Dios es el Señor Juan de Dios es el Señor Yo me quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se ha llorado De mí, la hermosura de mi Señor Siempre respondecerá La belleza de mi Señor Nunca se ha llorado De mí, la hermosura de mi Señor Siempre establecerá Y todo el mundo la mano se hace arriba La mano se hace arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Y ese grito de jubilón Saludos a nuestro director Manuel González Muy agradecido a todos Vaya que es amor Y para toda la familia González Ese grito de jubilón Y oye Y te caigo ¡Hola mis sopetas! ¡Rudy! ¡Rudy, Rudy! ¡Rudy, Rudy! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Yo le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se adorará En mi, en posura de mi Señor Si uniris plandecerá La belleza de mi Señor Nunca se adorará De mi, la hermosura de mi Señor Si uniris plandecerá Y de nuevo, nuevo patón Es de Chichicacenango para toda Guatemala Saludando a los hermanos de Camachán Chichicacenango, próximamente Y así se gozan los católicos ¿Y dónde estamos hermanos? ¿Quién es el que vive en esta noche? Y a su nombre Y a los hermanos Arriba la mano Abajo la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Bueno pues Para que se motiven un poco ahí los hermanos ¿Cuántos hermanos dicen amén? ¿Dónde están los hermanos varones? ¿Hombres? ¿Quién es el que vive en esta noche? Y las mujeres Ese grito de júbilo Ah, bien que así gritan Sashkivine, ¿verdad? Seguimos con más Arriba Pónganse de pie Y usen las palmas con nosotros Arriba Arriba Hey, 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 hey Y con el sur La marimba Nos estamos gozando Saludos Eso Yo quiero ver a todos los cristianos alegres en esta noche Los que venimos a alabar al Señor A ver las manos hacia arriba No tengan pena hermanos Hoy venimos a alabar al Señor Les vuelvo a repetir que no debemos avergonzarnos del evangelio Porque el evangelio es poder de ¿Quién? De Dios Más fuerte Porque el evangelio es poder de Dios Y quiero escucharnos cantando con nosotros Ya en lo último Muchos sinceros agradecimiento una vez más para todos Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza 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 Que no sea, alabanza a Dios, al Señor y Jesús Alabanza sí, al Señor y Jesús Y dice, oh mucha alegría y gozo La mano se hace arriba Oh mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Oh mucha alegría y gozo, oh mucha alegría y gozo Oh mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y así alabamos, exaltamos tu santo nombre Señor Lleva bendiciones para todos los presentes, así nos estamos gozando Estamos alabando al Padre Una vez más, una vez más Vamos a escucharnos Vamos a escuchar la voz de todos los hermanos presentes Ahí pedimos a los muchachos Quiero escuchar la voz de los hermanos del temal Bueno, de toda la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús Está el sueño Quiero escuchar la voz de los hermanos presentes Mi boca no cantarán Otra cosa que en usted Dice, dice Dice, mi boca ¡Hombres y mujeres! Dice Alabanza así Aquí Más fuerte Alabanza así Una vez más, una vez más, una vez más Ese grito de júbilo La mano hacia arriba Los que ya no quieren cantar Bueno, ahí están atentos los hermanos Todos queremos cantar en esta noche Porque tenemos mil motivos para agradecerle al Señor Con el simple hecho de habernos despertado con buena salud Con nuestra familia Y es una bendición Y es un milagro muy grande de parte de Cristo, mis hermanos Una vez más, todos Mi boca no cantará Sáquenos Sí Mi boca no cantará No los oigo, hasta que lo hagan bien Seguiremos cantando Vamos a escucharnos A ver, nos vamos a dividir mejor Solo de este lado De este lado calladito Solo de este lado Yo quiero escuchar la voz de todos los hermanos de acá presente Mi boca no cantará Sigan cantando Sigan cantando, sigan cantando Otra cosa Que dice Alabanza Sí Al Señor Jesús Más fuerte A ver, de este lado Una bulla A este lado Porque no lo hicieron bien O sí Vamos a escuchar de este lado Aquí hay más hermanos Más fuerte Déjenme escucharlos a todos cantando En esta hora de la noche Dando La alabanza Nuestro canto A Dios Dice Mi boca no cantará Fuerte Mi boca Hombres y mujeres Dice Alabanza Sí Al Señor Jesús Alabanza Sí Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Hablado de lo pues hermano Hablado de lo pues hermano Así se alaba Manos hacia arriba Así 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 se alaba Dios Así 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 se alaba Dios Así 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 se alaba Dios Así 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 se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Arribando con las manos La mano se hace arriba Con las manos allá atrás Arribando con las manos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y así se alaba Dios Así 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 se alaba Dios Así 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 se alaba Dios Soy Pablo Y ese grito de humilo Así 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 Y siga gozando a los católicos Alegre y cristianos ¿Dónde están los católicos? Dale, las palmas hacia arriba, las palmas hacia arriba Y de un lado para el otro, eso Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¿Cuántos hermanos dicen amén? ¿Cuántos hermanos dicen gloria a Dios? ¡Gloria sea el Señor! ¡Su amor es el que nos tiene reunidos! A todos nuestros hermanos colaboradores Que les dieron su granito de arena para esta gran pieza Gracias Que el Señor lo recompense de una manera muy especial ¡Gloria sea el que nos tiene reunidos! Y a su nombre, y a su pueblo, gloria ¡Amén! ¿Cuántos hermanos dicen amén? Seguimos, nos vamos, nos vamos con otra alabanza Sí, vamos a cantar una alabanza más, ya para despedirnos, ¿verdad? Vamos a despedirnos con una alabanza más con todos ustedes Pues nuevamente ahí para todos los hermanos quienes trabajaron en la cocina Jumparu Kachlal y Chikunek, pues, haré Dios que todos, hermanos Porque, en los contos, en los contos, en los contos, en los contos, en los contos Pero Dios, haré Dios que todos, de muchas maneras, muchas bendiciones Así es que abundantes bendiciones para todos los hermanos Y pues, muy agradecidos con ustedes y también a todos los hermanos de la comunidad de Atemán Y eso nos dice en esta noche Nos quedes triste, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré Nos quedes triste, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré Voy a la casa de mi madre, para prepararnos un lugar Entra mi espíritu a vosotros, para enseñarnos la verdad Nos quedes triste, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré El Señor nos dice Nos quedes triste, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré Sé, sigo, sé, mi amor, con los confines de este mundo Anunciarán la buena nueva, para cada pueblo de la tierra Arriba la mano, arriba, 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 la mano, arriba Y ese grito de júbilo ¡Ay, qué gozo! Y ese chichico acenazo Para vivir a Guatemala Luego, cuando, seguimos alabando Se mata el temano Y próximamente las hermanos de la mancha Dice Nos quedes triste, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré Nos quedes triste, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré Cuando los hombres nos crezcan Nos quedes lleno, confía Yo estaré siempre con vosotros Vamos un lado hasta el fin Camino, cuando voy, para cantar ¡Sí! Camino, cuando voy, para... ¡No sé qué camina! Camino, cuando voy, para cantar Camino, cuando voy, para cantar Camino, cuando voy, para cantar ¡Gosando voy, para cantar! Cantando hoy, cantando hoy, para canar Cantando hoy, para canar Cantando hoy, para canar Cantando hoy, para canar Saludando, saludando hoy, dice Para canar Saludos para todos los hermanos presentes Para canar Saludando hoy, para canar Los hermanos que nos están viendo Para canar Saludando hoy, para canar Oye, oye Chichica, cena, juicio, quiesa No hay buen pacto Y seguiremos gozándonos Seguiremos alabando al señor porque es bueno Para los hermanos de Tepaco Atención a los amigos especiales Los hermanos de Tepaco Los hermanos de Tepaco Sante Los hermanos de Tepaco Música Tristina Música que nos edifica Música espiritual Y a su nombre Gloria Ofréndase palmas a Cristo Jesús en esta noche Hermanos Y a nuestra familia Todos estamos aquí contentos Jumpar Sishpite Que yo vine a acompañar hermanos Y así como iniciamos pues Vamos a culminar ahí Deles ahí a los muchachos por favor Que nos acompañen con Una música especial Para ¿Para quién? Ahí estamos Para San Miguel Arcángel Porque Tiene historia hermanos Y seguramente ¿Verdad? ¿Cuál es la historia de San Miguel Arcángel? Nuestro protector Es que Carnut Sí Jarecuy Hermanos ¿Quién? ¿Cómo? Dios Nadie como Dios ¿Verdad? Nadie como Dios Así es que Nos despedimos con esto Música Agradeciendo ahí para todos los hermanos A toda la familia Hermanos familiares nuestros Que están en Estados Unidos Jima gracias Jima gracias A los hermanos de los medios de comunicación también Buen trabajo ahí A todos A todo el staff De cada uno de los medios de comunicación Producciones Alice Y Producciones A la Junta Directiva también Les deseamos muchas bendiciones Ánimo siempre a todos los equipos De esta bella comunidad Sigamos adelante siempre Hoy es un día muy especial Es una fecha muy especial Para Miguelito Para San Miguel Arcángel Así es que Se van a seguir hermanos Hermanos en Boquerón Hermanos de Cimientos Próximamente los hermanos de Cimientos Hermanos de otras comunidades Hermanos que son de acá De acá del Temal Muchísimas bendiciones A todos los que estuvieron en sintonía nuestra Y el nuevo pacto se despide de todos ustedes Mil gracias para todos Mil gracias por su colaboración Y desde ya pues Una feliz noche para todos los hermanos Y un feliz retorno Dice ya Después de la oración final Respuesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!